Yo ni te cuento versus Selva Pérez. Una guerra de egos totalmente. No, no, ninguna guerra. Eso es lo que dice mi amigo Sebastián Araído. No, ninguna guerra, no, no, no. A ver, acá se mostró una imagen. Yo opiné, a él no le gustó, está en todo su derecho de que no le guste. ¿Quién? Johnny, Johnny te cuento. ¿Quién es? Johnny Talento. Ah, no lo ubico, discúlpame. No sé quién es, no sé quién habla. Johnny es el que come hamburguesas y prueba todas las comidas raras. No, no sé quién es el chico. ¿Qué hace? Y bueno, demuestra lo gastronómico, comida. Bueno, pero quiero aclarar que yo este como es, le escribí por privado de Instagram. Tuvimos una conversación en la que, bueno, yo le pedí disculpas si lo había molestado, lo que dije, pero que también tenía que entender que era un poco del show también, que para eso estamos en el programa este que se llama Sácate la Careta. Ay, te rebajaste a una persona que no tenía que rebajarte. No, no, no siento que me haya relajado. Rebajado, no siento. Y ningún día en un programa que vimos ahora hace poquito que te dijo quién, quién es y Sácate qué. Sí, bueno, pero eso es problema de él. Compró seguidores para ser quiénes. De todas formas, muy amablemente me respondió. Compró seguidores para ser quiénes. Vamos a ver cuántos seguidores compró. No, y chicos, hay que decir a la gente que la frase quiénes o quiénes son, la emitió Eminem y la ha usado Mariah Carey cuando dijo, estaba hablando de Jailo. O sea, que si va a copiar a alguien, que al menos es un poco original, y copia un, que dé contenido de valor, porque el trabajo de un influencer es crear contenido. ¿Usted conoce a Johnny? ¿Te cuento? No, no sé quién es. ¿Tampoco? ¿Conocé a él? No sé. No sé, como no sé quién es, lo googleé. Le pregunté a los chicos quién era en backstage. En maquillaje me contaron que muestra comida y demás, y la idea es esa, ¿no? O sea, que no sabes quién es, buscás información. Pero a mí me consta que él sí sabe quién es Selva. Eso es lo que no me gusta. No, debes saber, pero ¿qué fue que hablaste Selva? ¿Qué fue que dijiste? No, no, opiné en base a un video. Ah, fue el tema que él sobre el video de... Bueno, que no me parecieron los modos. Y ojo que lo sigo manteniendo. No es que... Pero sí le pedí disculpas porque, bueno, a él no le gustó que no me gustara. Y no le gustan los comentarios, que no sea figura pública. Ya está. De todas formas, tuvimos una conversación muy amigable por privado y está perfecto. Está todo más que bien. Esto es un show, está bien, está bien. Le mando un beso grande y me encanta lo que hace, es un número uno. Ayer lo vi a Johnny, justo andaba por el 18 de julio. Yo estaba comiendo unas cositas. Estaba con seguridad, le ponaba la gente a la calle y todo, ¿no? ¿Cómo? Le ponaba la gente a la calle, había seguridad. ¡Vino malísimo! ¿O no? No, andaba solo. Es que estoy de noviembre guardando contenido. ¡Ay, no! Me encanta, me encanta. Estoy de noviembre. Acá en Uruguay andamos todos solos. El presidente anda en moto solo por la calle, no hay seguridad. Ya no existe la seguridad. Ahí es lo más cancillo. Acá, Nati Farrero, que nos cuente que estuvo con nuestro presidente. El evento más divertido hasta ahora del verano mío ha sido. Bueno, fuimos a un evento de surf y estábamos en la VIP, ¿no? Ahí muy lindo todo, comiendo sushi con unas amigas. Con unas amigas muy monas. Muy, muy lindas. Dos Barbies, o sea, son diosas. Bueno, vos también sos una diosa. Diosas mal son. Entonces, estábamos ahí y de repente cae el Prezi. Y ya está.